Música Dame tu la guayabita, dámela bien madura Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Dame tu la guayabita, dámela bien madura Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Música Dame tu la guayabita, dámela bien madura Dame tu la guayabita, dámela bien madura Dame tu la guayabita, dámela bien madura Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Y de toda la guayaba, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Si tu vayas a venerte, no tiene esa basura Sube, sube a la cumbre del guayabo Bueno señores, estamos viendo el guayabo Eso, así se mueve el salvador Bueno, 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 bueno Vamos haciendo la siguiente batería Bueno, bueno, bueno Llegación de todo por libertad Nos corremos bien en el damor de caballo Vamos a salvar No, 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 no Llegación de todo por libertad Música 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reducidores! ¡A todo el Cantón Paragona! ¡Separte de Cupertron Bolívar! ¡Separte de Cupertron Bolívar! ¡A todo el Cantón Paragona! ¡Separte de Cupertron Bolívar! ¡Separte de Cupertron Bolívar! Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Vamos a bailar la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Bailo con gana, la cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Cuma es la pasana, ya me bailo con gana. Cuma es la pasana, ya me bailo con gana. ¡Gracias!